Santa Cruz Tenentita El que riva allá en Santa Cruz Tenentita Música romántica Un día Resuelta y predicciones El famoso ritmo Con los sueños de reír Son las ganas de triunfar Música romántica Un día Y el consejo Peña y el granito de mostaza 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 Que baila la luz Que baila la luz Soy el niño que soñó Soy la llave que encendió No puede apagarme La gente de sonido La gente de Chicalaba Y aquí así estoy Sin miedo a lo que voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!